Hola gente, tanto tiempo. Mi nombre es Valentina, para los que no me conocen. Y hoy voy a estar cocinando Reese's. Acá les voy a hacer una foto de los Reese's. Y voy a estar grabando un TikTok mientras cocino. Bueno, lo primero que hago igual es agarrar todos los ingredientes y llevarlos para allá. O sea, para mi living. O sea, yo siempre cocino en el living porque es mucho más lindo y se ve mucho más lindo. Bueno, lo que se necesita para hacer unos Reese's es chocolate, mantilla de maní y azúcar en polvo. Azúcar en polvo, azúcar imperfable creo. Sí. No voy a grabar porque, bueno, la heladera está haciendo ruido. Así que voy a grabar después cuando la heladera no haga ruido. Grabar acá. O sea, acá cocino. Este es el living. Y ahí es como el fondo. ¿Entienden? Ahora ya los puse ahí. Así que ya están ahí. La heladera dejó de hacer ruido. Voy a grabar la parte de la heladera y después vuelvo. ¿Debería grabar la parte de la heladera con ustedes? Sí. Así voy a empezar a grabar esto. Lo único que voy a hacer es pedir silencio y grabar. Nada más. Silencio. Ahora sí, silencio. Y va. Silencio. Y va. Ya. Silencio. Y va. Ya. Y va. Ya. Listo. ¿Madre está la mantequilla de maní? No, no estoy haciendo cualquier cosa. Silencio. 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 Y va. Ya. Listo. No sé cuánto tiempo tengo que poner de esto, pero le voy a poner un poquito. ¿Cómo que esto está bien? Poder de ruido. No, no. Usen. ¿Qué? El pelo en el chocolate. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es poner el chocolate acá. Mamá está atrás de la cámara. Silencio. Silencio. Ah, no. ¡Dou! Más tenés un poco de agua. Más. Bueno, miren cómo quedaron. ¿Lo ven, no? ¿Mm? ¿Cómo? Se rompió, se rompió, se rompió. Se quedó tan bueno. Arriba. No, no, no. Esa. No, me salió para el tuje. Bueno, ya terminé. Uno me salió mal y después... O sea, no te lo dije, lo dije acá. Solo tengo uno. Para mostrarles. No me salió tan bien porque, miren, me salió como con cositas ahí. Pueden hacer ruido si quieren. Ya terminé de grabar. Ojalá que no salió. No. 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 Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Quedó más o menos. O sea, a mí no me gustó mucho cómo quedó. Si vieron el video hasta acá, denle like si quieren. Sufríanse y no sean lo que quieran. Me fui. Sufríanse y no sean lo que quieran. No. No. Sí. No. 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 ¡Suscríbete!